Y ahora creo que hay dos elementos que me parece que son fundamentales. El primero, la responsabilidad colectiva. Quienes puedan empezar a acceder a la vacuna no lo hacen solo por ellos, lo hacen por el conjunto de la sociedad. Te vacunas no solo por ti, te vacunas por todos y por todas, para garantizar que este esfuerzo, que este sufrimiento, que el trabajo que se ha hecho durante este año, al final retorne en una sociedad mejor. Entonces, la primera responsabilidad individual, de que hay que vacunarse y que tenemos que hacerlo pensando en uno mismo y pensando en todos los demás. Y en segundo lugar, de las administraciones. Yo le pido al Gobierno de Andalucía, porque no me ha gustado en estos días, volver al ruido, a la confrontación, al enfrentamiento. Ahora, en su momento lo vivimos con las mascarillas, después con las epi, ahora con las vacunas. Que Moreno Bonilla y su Gobierno dejen la confrontación. Las vacunas no sirven para la confrontación, sino sirven para la esperanza. Y ahí es donde tienen que estar los gobiernos responsables, solidarios, arrimando el hombro, ayudándose unos a otros, y siendo consciente, además, que Andalucía, además, en este caso, Andalucía va a salir muy beneficiada en el esfuerzo que están haciendo las instituciones europeas y el Gobierno de España. Por eso le pido, de verdad, al Gobierno de Moreno Bonilla, y especialmente a él y a todo su Consejo de Gobierno, mucha generosidad, responsabilidad, y que entiendan que las vacunas no es un elemento de confrontación, sino de esperanza. Lo anhelaba la sociedad. Ha llegado antes incluso de lo que muchos esperaban, y se tienen que convertir en un elemento de futuro, de ilusión y de unión entre el conjunto de los ciudadanos. Que no deberían de usar la crispación para nada, pero al menos que en este tema entiendan que este es el rostro, el rostro de la esperanza de una sociedad que lo ha pasado francamente mal.